...de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputados. Quiero sumarme a la petición del diputado Herales de que se vaya a comisiones, porque creo que al final de cuentas será el área jurídica la encargada de dictaminar los plazos, la procedencia y las características o no de este exhorto. Comulgo con que estamos fuera de plazo, desde mi opinión jurídica individual, sin embargo creo que más allá del fondo o no del tema, si es importante que se haga un análisis del tema como tal, yo difiero del fondo planteado por el diputado, porque sí creo que el artículo tercero transitorio del propio decreto establece que tienen las características como tales de que no desaparece la figura de la oficialía, sino que simple y sencillamente la oficialía sigue existiendo jurídicamente como está en ley, solamente hay un tema administrativo interno. Pero también creo que sobraría las opiniones individuales de cada uno de nosotros sin el dictamen jurídico de la procedencia en los plazos, que es muy importante para no interponer ningún tipo de recurso que sea desechado con posterioridad y sobre el fondo de los temas en el decreto en particular, porque esos son los que determinarían la procedibilidad o no del tema como tal. Yo sugeriría eso respetuosamente a mis compañeras y compañeros, porque independientemente del punto, no podríamos estar interponiendo un recurso que tenga o no tenga la procedibilidad correspondiente. Se necesita un dictamen jurídico al respecto.